Viene de otro lugar, otra dimensión No me interesa a mí, un tonto color Hay que diferenciar toda la cuestión Entre salir, entrar, estar donde estoy Todos me dicen que la mala son todos Son el de ti, con mi humilde ovación Voy a aprender a ver todo su interior Para variar, no sé, tocar la canción Ella nunca me miró, yo nunca la miré Hay cosas que contar Hay cosas que romper Vengo volando desde Ushuaia y a mi lado Hay un canasta que me cuenta sus historias también Tiene un pasado muy pesado Por el mundo ha viajado Y en tu colmo jamás visito Buscar huellas de mi casa Me persigue de la nada Solo quiero que vos me des calor Calor del bueno, no del mal Y en tu colmo jamás visito Y en tu colmo jamás visito Y en tu colmo jamás visito Ella nunca me miró Yo nunca la miré Hay cosas que contar Hay cosas que esconder Ella nunca me miró Ella nunca me miró Yo nunca la miré Hay cosas que contar Hay cosas que esconder Ella nunca me miró Yo nunca la miré Hay cosas que contar Hay cosas que esconder Hay cosas que esconder Esconder Porque siempre hay que explicar Y en tu colmo no lo sé Pierdo la cabeza cada dos por tres Hay gente que no quiero convencer Dicen que hay peligro en mi ser Visión, esta mañana Salgo cada fin de semana No hay color, ni plata, no hay nada Voy seduciendo al sol No sabes quién soy Una luz que atrapa Voy seduciendo al sol No sabes quién soy Una luz que atrapa Voy seduciendo al sol No sabes quién soy Una luz que atrapa Voy seduciendo al sol No digas No digas que esta noche No me diste allá No digas que esta noche No quisiste hablar No digas que no es cierto Porque es verdad Lo rotaba en tu mirada Y tu forma de andar Visión, esta mañana Visión, esta mañana Salgo cada fin de semana Salgo cada fin de semana No hay color, ni plata, no hay nada Visión, dura esta mañana Salgo cada fin de semana No hay color, ni plata, no hay nada Voy seduciendo al sol No sabes quién soy Una luz que atrapa Voy seduciendo al sol No sabes quién soy Una luz que atrapa Voy seduciendo al sol Voy seduciendo al sol No sabes quién soy Una luz que atrapa Voy seduciendo al sol No sabes quién soy Una luz que atrapa Hoy rompí el santo, ya deja de gritar No, no me callan, me secuestran, no me matan Vas viajando sin saber dónde vas Todo vas dejando sin pensar ya que matas Ya me empezó a buscar el síndrome de Estocolmo Ya me empezó a buscar el síndrome de Estocolmo Mientras van cambiando el tiempo Un girar nuevos momentos Como el inmino el silencio Que más da, ya estoy adentro Mientras van cambiando el tiempo Un girar nuevos momentos Como el inmino el silencio Ya me empezó a buscar el síndrome de Estocolmo Si me ha gustado el síndrome de Estocolmo Todavía tengo el síndrome de Estocolmo Síndrome de Estocolmo Se me empezó a buscar Estocolmo En la arena no fue el mejor Soy solo un desertor Hoy la suerte me abandonó Sigo gritando en flor o perdón Barren las heridas de tanto sangrar Es mi destino que está por llegar En tierras lejanas está mi lugar Los leones me alcanzan, ya no doy más Pero nadie es como yo 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 Veo la forma de poder lograr Es duro el camino que vos dibujas Intento ser cauto y no pedir más Suena la senda de la verdad Entonces buscaste por algo interior La sola impresión de sentir tu dolor Todas las mañanas cubrís el temor Te gusta mi ayuda, sentís el dolor Mi compañía premia tu felicidad Ya no sentís nada, nada Nada por llegar Pero nadie es como yo 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 Pero nadie, pero nadie, pero nadie es como yo Pero nadie es como yo Pero nadie es como yo Pero nadie es como yo